El único fracaso es no intentarlo. Cuando estamos en una negociación, debemos seguir un proceso y el fracaso está en no saber cuándo pedimos, cuándo interactuamos, cuándo hacemos una buena pregunta. Ese momento, ¿no? Y el hecho de invertir el tiempo, invertir los recursos para obtener lo que nos hace falta, es clave en toda negociación. Yo sé que si no solucionamos esto, lo que estamos haciendo es, estamos generando distintos acuerdos, pero no son los acuerdos que realmente te ponen contento, no son los acuerdos que tu jefe, que tu empresa quiere ver, sino son muchas veces mediocres, porque no estamos intentando el máximo que podemos. Y muchos acuerdos, te voy a mostrar, al final de este video, te voy a mostrar cómo una de las grandes novedades en negociación es saber cómo llegar a un acuerdo y después de ese acuerdo, qué podemos hacer y cómo podemos mejorar ese acuerdo. Todo el mundo lo puede hacer. Todas las empresas lo hacen acá en Estados Unidos, te lo quiero mostrar. Pero bueno, antes de llegar ahí, veamos esto, hay que solucionar. Vamos a ver por otro lado, una mentalidad de crecimiento. Eso es lo que tenemos que tener. Esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de que podemos generar sinergia, podemos lograr mejores oportunidades. Es aceptar esas oportunidades, aceptar el desafío que nos trae. ¿Para qué? Para poder alcanzar eso, para poder alcanzar ese máximo logro. Acá está mi libro, Nunca temas negociar. Lo vas a ver, lo puedes conseguir en Amazon. Y cuál es lo que trabajamos acá, es cuál es la mentalidad nuestra como negociadores. Muchos libros de negociación hablan y te explican qué, te explican técnicas. Oh, este tips, tips, tips. Pero en realidad, mucho de los errores, mucho de los errores es, no por no saber usar los tips, el error está en cómo lo estoy usando, cómo mi mentalidad trabaja, cómo me estoy adaptando para utilizar eso. Por eso te recomiendo, Nunca temas negociar. en Amazon, Amazon.com o del país donde estés. Esto es lo que yo te quiero mostrar. Vos fíjate, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros tenemos esto, es cuando nosotros vemos que en el proceso de negociación vamos a tener distintas partes, distintas etapas. Y el no intentarlo es justamente porque no sabemos cómo usarlo. ¿Qué es lo que normalmente pasa? ¿Por qué normalmente fracasamos? ¿Por qué normalmente no intentamos buscar esa nueva oportunidad? Buscar eso nuevo. Por el simple hecho de que estamos focalizados en los resultados. Los resultados son los que más nos comandan lo que vamos a hacer. Y en realidad, eso está mal. Lo que tenemos que estar focalizados es justamente en el proceso. El proceso de negociación que para algunos el proceso empieza con la preparación. Pero no es así. Esta hoja de preparación la puedes buscar acá abajo. Bajala. ¿No es cierto? Es total. Son las 10 preguntas más importantes que cualquier negociador debe hacerse para una negociación. Pero el proceso no es la preparación. La preparación te puede servir para varias negociaciones. Obviamente. y varias negociaciones te van a ir preparando más. Vos imagínate que yo tenga varias negociaciones como estas. ¿No es cierto? De entender... Estoy comprando un auto. Entender lo que necesita y cuál es el problema del dealer. Porque yo quiero obtener el mejor precio. O quiero obtener... O estoy negociando otra compañía. O estoy negociando lo que sea. O estoy negociando un auto de mi vecino que lo quiere vender. Quiero entender la necesidad por qué lo vende. Quiero vender el problema por qué lo vende. ¿Cuál es el dono? Comprender esa parte es clave. Es clave. Entonces, ahí está. En vez de estar focalizado en que yo quiero obtener el auto, yo tengo que estar focalizado en cómo yo comprendo a mi vecino. Cómo comprendo a esta persona para saber y para empezar a entender cuál va a ser la mejor propuesta que le voy a dar. Esa propuesta es lo que yo quiero. Tal vez esa propuesta que va a ser esa propuesta que él diga oh, claro, fantástico. Eso es lo que yo quiero. Entonces, vos te das cuenta cómo cuando estamos negociando algo muy común es pensar que al sentarme en la mesa lo más importante es que él me escuche. Y si yo quiero ser importante lo mejor que puedo hacer es hacer que el otro se siente importante y él va a valorar tus preguntas, va a valorar lo que vos querés, cómo vos lo querés, todo ese tipo de cosas que te van a favorecer a vos. Uno de los grandes errores de todo negociador es que en la mesa creen que ellos son lo más importante y en la mesa el más importante es mi contraparte. Busco que mi contraparte se siente bien y empiezo a absorber, empiezo a absorber, empiezo a conocer, conozco, tengo que confiar comprender la etapa una después que yo me preparo la etapa uno es comprender la necesidad del problema, entender eso, la etapa dos es planear, planear justamente la propuesta y justamente cómo voy a hacer para pedir, qué voy a pedir, por qué voy a pedir, cómo voy a pedir, ¿no? todos esos puntos son claves y después voy a cerrar el acuerdo, cómo voy a presentar esto para cerrar el acuerdo, qué es lo que yo estoy cerrando, por qué voy a mostrar y hacer que compare los resultados, cómo voy a mostrar y trabajar con el no arreglo, el no arreglo es los miedos, esos miedos que nos dan cuando un político habla, cuando alguien te dice, no, pero si no me votas a mí, esto te va a pasar, si no cerrás el acuerdo con nosotros, esto te va a pasar, si nosotros no podemos hacer el acuerdo, vamos a tener que vender solo a tu competencia, esos son, o si no cerramos el acuerdo para mañana, este, ya no vamos a poder cerrarlo porque vamos a hacer otras cosas, y escribir la victoria siempre, 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 en toda negociación, vos querés festejar lo que gana el otro, no festejes lo que vos estás ganando, porque la implementación que sería un punto después de esto, la implementación es, este, posterior a esta, a esta empática historia persuasiva, a este momento de cierre, momento de verdad en toda negociación, no, este, yo quiero mejorar mi relación, quiero mejorar, quiero que todo esté bien, para que crezca eso, para que siga creciendo, por eso, te recomiendo, nunca temas negociar, ahí tenemos, y ahí te estoy mostrando, exactamente, esos distintos puntos que hay que buscar, tenemos que, primero, saber que el único fracaso es no intentar, es no intentar, que es no intentar, buscar la información que tiene el otro, no entender, comprender, comprender, porque yo me preparé, yo me preparé, y ahora lo que quiero hacer es comprender al otro, la persona bien preparada, es una persona que puede, preguntar mejor, que puede estar presente, en la negociación, cuando yo no estoy bien preparado, cuando el otro me habla, yo no estoy bien conectado, ¿por qué? Porque estás pensando, ¿será esto? ¿será lo otro? ¿qué es lo que yo quiero? O, a lo mejor yo no quiero eso, a lo mejor uno siempre, ¿será esto lo que yo necesito? Uno sabe, pero será el precio, será la condición de pago, cuando yo me preparo bien, tengo esas posibilidades, tengo eso, que tengo que estar buscándolo, y por eso, nunca temas negociar, en estas tres partes, te va a ayudar que, para hacerlo simple, primero está la preparación, pero, una vez que está la preparación, cuando yo voy a la mesa, tengo estas tres etapas, esto es la negociación, y después, de esto, ¿qué es lo que viene? Después de esto, viene la implementación, que cuando mejor trabajemos, con mi contraparte, mejor va a ser la implementación, el fracaso está, cuando no intentamos, lograr, cuando ese crecimiento, esa posibilidad, de captar oportunidades, esa posibilidad de captar, el máximo potencia, no lo estás buscando, por eso te recomiendo, busca ese máximo, busca, este libro, una de las grandes razones, por las cuales necesitas este libro, es porque, este libro viene con mil videos, en el, en la parte de YouTube, acá en YouTube, tenés mil videos, lo puedes bajar en audio, nosotros lo puedes bajar en audio, acá en Amazon, que viene con un suplemento espectacular, un suplemento con todos, los gráficos, que vienen, o sea, lo que está en Amazon, y, y, y eso, te va a venir acompañado, mil videos, tenés mil videos, acá en YouTube, suscríbete, y, y podés irlos viendo, con mil videos, de, de, de distintas, este, de la Universidad de Wharton, Universidad de Harvard, Universidad de Yale, que te van a ayudar, a realmente entender, y cómo podemos, seguir trabajando, no, nunca te olvides, que el principal error, es no intentarlo, el principal error, es no comprarlo, no darte cuenta, que, la, lo que vos vas a ganar, está en relación directa, con, cómo estás preparado, para negociar, no está en relación, en nada, otra cosa, porque, como profesionales, llegamos a un punto, pero, llega el tiempo, en que, uno tiene que ser, más agresivo, o, menos agresivo, uno tiene que, saber pedir, o tiene que saber entender, lo que el otro pide, porque si yo entiendo, lo que el otro pide, y yo, ejecuto el darlo, en ese momento, la persona, puede agarrar y decir, si, esta es la persona, en la que quiero trabajar, este es el momento, entonces, tiene demasiados factores, para que, creas, dejarlo para después, la negociación, te invito, todos los martes, estamos acá, en el master, en el master class, todos los martes, del sitio de negociación, cuando te inscribas, hay otro link, ahí, pero, con que bajes esta hoja, te va a llegar, la invitación, de los master class, 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, hora de Nueva York, y, te invito a que trabajes, con nosotros, y que veas, totalmente gratis, pero, nunca te olvides, la negociación, es clave, cuando, nosotros, sabemos, cómo manejar, y cómo obtener, ese ganar, ganar, acá está, en el libro, puedes escucharlo, puedes verlo, está todo, nos puedes seguir, y bueno, con esto, te recomiendo, bajalo, y nos estamos viendo, en el próximo video, donde, que es lo que quiero, que vos veas, quiero que vos veas, como nosotros, presentamos la propuesta, porque, muchos, muchos hablan, de que, en la negociación, si está bien, en comprender al otro, pero, cómo vas a dar la propuesta, cómo vas a trabajar, con la propuesta, en el libro, hay tres cosas fundamentales, te digo todos, ya mismo, que es, la autoridad, cómo vas a manejar, tu autoridad, cómo vas a manejar, la empatía, por eso, todo eso, es clave, y el punto esencial, de toda negociación, es que, vos podés, hacer acuerdos, después del acuerdo, entonces, si yo logré la negociación, si estamos de acuerdo, en que esto, y nosotros firmamos el contrato, está firmado, y bueno, pongamos el contrato acá, por 10 minutos, qué pasaría si, yo voy a decir, qué pasaría si, qué pasaría si, esto ya estamos de acuerdo, en esto, pero qué pasaría, si nosotros, tenemos estas otras posibilidades, de dar, podríamos, coordinar esto a cambio, nada de lo que hablemos ahora, va a afectar el contrato, ya hecho, eso tiene que ser, bien claro, eso te va a dar, el gran, éxito, la gran posibilidad, de que, mucha gente, no lo intenta, porque, pues tenemos miedo, de que, esto está, esto está hecho, el acuerdo, bueno, pero yo también, quiero tal cosa, eso está mal, está totalmente mal, no se puede pedir así, este es el acuerdo, tenemos el acuerdo, fantástico, este, el acuerdo está cerrado, bárbaro, por qué no vemos otros, otros pequeños detalles, bárbaro, cuáles son otros detalles, te molestaría que discutamos algo, sin que afecte al acuerdo, no, no hay ningún problema, te aseguro, no, no afecta, esto ya lo, esto ya lo cerramos, pero, nosotros, podríamos, necesitaríamos tal y tal cosa, podríamos dar esto a cambio, si, si, si uno empieza a hablar con cuidado, con cuidado, no, no comiences a hablar algo que ellos están pidiendo, porque decir, ahora viste, te estoy diciendo, te estoy diciendo, tened cuidado, plantealo bien, pensalo bien, porque es, algo que hay que intentar, no, no te olvides, lo que, lo que vimos en mi libro, en la página 79, es clave, de que, aceptemos, nosotros, ese crecimiento, tengamos esa posibilidad de crecer, la posibilidad de crecer, está en nosotros, tenemos, que tomar riesgo, vamos ya mismo, a ver, el video sobre propuestas, está acá, quiero que veas este video, te va a encantar, y te va a ayudar mucho, a comprender, a seguir entendiendo, la empática, historia persuasiva, vamos ya,